Buenas tardes, buenas noches a todos. Espero que más o menos hayan identificado la dirección en la que nos encontramos. Estamos en el cruce de Mejía con Perú. En la Mejía con Perú y quiero hablarles de un video que fue muy importante para nosotros hace como año medio, en agosto de hace año y medio, más o menos grabamos, no, casi dos años ya, casi dos años porque fue en agosto, e hicimos un video sobre Juan Gabriel y fue el primero que nos llevó a Venezuela, fue el primero que nos llevó a Venezuela y de alguna manera pues el primero que se nos más o menos viralizó o que YouTube nos hizo el favor de viralizarnos y pues ahora estamos en uno de los aniversarios luctuosos de Juan Gabriel, el séptimo para ser exacto, a lo mejor usted va a pensar que cómo corre el tiempo rápido, así es, corre muy rápido y como les comentaba son las 8 de la noche de una tarde que es 27 de agosto, tarde-noche ya, empezamos porque se va a llevar a cabo, ya desde ayer empezó algunas festividades como homenaje a Juan Gabriel, seguramente como le había comentado no es exactamente mi ídolo número uno pero claro que lo respeto y admiro y todos nos queda una canción o más de Juan Gabriel, no nada más una, sería muy poquitero pensar en una y ya allá al fondo, al fondo vemos que están empezando las festividades, un poquito de historia que usted ya sabe seguramente que Juan Gabriel era michoacano, o sea, lo vio nacer la tierra michoacana, Parácuaro, pero creo que era Parácuaro, sí es Parácuaro, pero a los 3 años recibiendo su mamá a vivir a Juárez, cuando empezaba aquella fiebre de que empezaba a haber trabajo acá en Juárez y ya inclusive vimos gran parte de seguridad pública y las personas ya también llegan a vender, llegan a vender comida, frituras, aguas, etc. siempre la sociedad Juárez está bien pujante, siempre bien pujante y bien, como le quiero decir, muy trabajadora, dispuesta a ser su propio jefe y a vender lo que sea. Mira, es domingo, mañana es un día laborable, inclusive mañana entran a la escuela muchos chicos, acá en Juárez se anunció que mañana más de 300 mil estudiantes de la educación básica estarán regresando a clases. Hemos visto en la ciudad un poquito de recesión económica en algunos niveles, motivado por los gastos de los padres de familia con los útiles escolares, las inscripciones, etc., dependiendo de cuál escuela esté cada uno. Y vimos prensa extranjera también, vimos prensa extranjera hace rato. Fíjate, hay un fenómeno que se está presentando y se los platico rápidamente acá en Ciudad Juárez. Con el motivo de que, fíjate, hace algunos meses, y te puedo decir que hace algunos meses, no muchos, el dólar estaba muy cerca de 20 pesos, o sea, estaba muy cerca de 20 pesos cada dólar. Y de repente empezó a bajar, a bajar, a bajar, hasta que se posicionó casi como en unos 16 y medio. Y eso provocó que mucha gente que vive en El Paso, Texas, por cierto, ya no esté viniendo tanto. ¿Por qué? Porque definitivamente les rinde menos, les rinde menos el dinero, por así decirlo. Es una baja importante. No me voy a meter en temas de si está bien, si está mal, no es mi objetivo. No es económico, ni macroeconómico, ni mucho menos. Solamente le platico que ese es el fenómeno que está ocurriendo. Por lo tanto, no es fácil estacionarse ya por aquí, ya como siempre eso no falla. Los parqueadores o los que estacionan los carros, pues, hacen su día, ¿verdad? Hacen un día oneroso, un día, pues, con dinero, ¿verdad? De tanto auto que se va a estacionar por acá. Uno de los problemas en Juárez es, pues, de alguna manera la falta de estacionamiento acá cerca del centro. Y ya habíamos visto que, o sea, se ve que viene bastante gente llegando. Ah, sí, también es lo que te iba a decir, que se ve siempre su... ¿Sabes de qué me acuerdo? ¿Alguien se acuerda de leyendas de su pueblo? Yo me acuerdo en mi pueblo que había leyendas sobre la Llorona. Casi siempre donde hay un canal o agua que trae corriente. Bueno, en mi pueblo se acordaba uno de la Llorona y está medio lúgubre, medio lúgubre, medio tenebrosón este canalito. Mira allá el parquero diciendo, ya no tengo lugares, al menos por aquí cerca no. Ayer hubo un desfile de carros alegóricos por este... No tuvimos la oportunidad de venir, pero hubo un desfile de carros alegóricos por acá. Y mi Juárez siempre con esos climas completamente de polos opuestos, o mucho calor o mucho frío. Realmente es muy corto el periodo de clima templado. Ya estamos bien cerquita y hay seguridad pública cuidando que no roben autos o cuidando que no roben las pilas, las baterías. Acá Sergio los está recreando con las imágenes. Hay hasta baños públicos, se dan cuenta. Mira, podemos aprovechar perfectamente esto, Sergio. ¿Cuánto llevamos de tiempo? Cinco. Cinco. Pero podemos aprovechar perfectamente ahorita que están haciendo dinámica igual y no nos... Ojalá que... Ahorita en cuanto... Si usted ve que bajamos o que ya no escucha el volumen del micrófono, es porque lo vamos a mutear cuando escuchemos una canción. Ya en el otro video igual de ahí sí ponemos todo tipo de música. Pero queremos ver si aguantamos con este. De que no... Aprovechando este intermedio, este intermedio... Ya se ve más gente, ya se ve... Ya se ve más gente. Ya. Ya llegó mucha más. Ya llegó mucha más. Oye, y la gente aprovecha para pasear a los perros. Estamos a un costado de la casa de Juan Gabriel. Ya se dio usted cuenta la casa de la Perú y 16 de septiembre. Oye, en el otro video no salió, pero les decía que... Que no traje mi acreditación de los medios, pero aquí está la de Sergio, a ver si la puedes tomar. Aquí está la acreditación de Sergio como camarógrafo de Radio México y de los indios de Juárez. Siempre, como decimos acá en México, Jimmy Arias de Venezuela, chuleando a Sergio por sus tomas. Acá, como le decía Sergio, acá sí se me antoja, fíjate. Acá sí se me antoja la comida. Los tacos, no sé si de trompo usted había dicho. Noventa pesos, tacos al pastor, que vienen siendo, ¿qué será? Unos cuatro dólares por ahí. Y los clamatos exóticos, me tomaría uno, pero igual me da gastritis. O no sé. Ah, mira, vamos a ver si podemos caminar un poquito por acá. Híjole, un agua fresca de melón me caería de maravilla. Como que se están quedando dormidas las señoras de los... De las... Sigue. Vamos a ver si podemos pasar por un ladito de la casa. Bueno, eso es por acá para que no te vayan a atropellar, Sergio. Entramos un poquito acá. Igual y ahorita cortamos esta primera parte del video en cuanto veamos que hay algo de música. Espero lleguemos de perdida de unos 10 minutos. Ah, no, yo sé, pero... ¿Cómo me acuerdo de la película de Juan Gabriel de Es Mi Vida? Fíjate, con esas fotos. La primera no, la primera es el Juan Gabriel Setentero. Y la segunda es como de la edad cuando hizo su película Es Mi Vida, donde estuvo en la cárcel. Acuérdense que lo metieron al fresco bote por acusarlo de robarse unos aparatos electrónicos. Y fue Claudia Islas. Ya con el tiempo se supo. Y acá, mira, esta foto es el Juan Gabriel Ranchero, mira. Esta foto es el Juan Gabriel Ranchero. No se olviden mañana, no se olviden mañana, tenemos la serenata. Ah, mira, hay luz en la... Mañana la serenata, con grandísimas personalidades. Oye, como que alguien salió a tirar la basura, mira, en la casa. O creo, o no, no, no salió a tirar la basura, está guardando algo, me parece en una bolsa. Y acuérdense que Juan Gabriel, cuando estuvo donde es el Tech de Juárez hoy, que ya hicimos un video ahí, él era el encargado de tirar la basura, fue por eso que se escapó de ese internado. A ver si... Siempre, siempre los perritos... Sí, no, no, como que tirando la basura, creo que la regué, más bien está guardando algo. Y... Pues... Son los mismos perritos, mira, son los mismos perritos que vimos hace dos años, bueno, ese perrito lo recuerdo. Pasamos por aquí como... Déjame te digo la fecha, era como la tercera semana de agosto de hace dos años que estábamos por aquí. Y que decía quinto aniversario luctuoso en el video, lo pueden ver. Y ahora ya dice séptimo. ¿Cuánto llamamos de video? Diez. Todavía estamos bien, en cuanto veamos que sale una canción le muteamos y despedimos el video y hacemos un segundo video. Sí, ahorita hay como que dinámicas. Vamos a ver un poquito la calle aledaña a la casa de Juan Gabriel. Edificios de tradición porque son casas de bastante tiempo ya por aquí. Bienvenida. Recuerden que Diana Aguilera es el hijo menor de Juan Gabriel y estará aquí mañana compartiendo con todos ustedes. Así que no pueden faltar. Mañana estaremos de mantener... Oye, me llama la atención que no pararon el tráfico. Mira los perritos. Oye, qué diferencia de los de adentro a los de afuera, no. No. Ah, mira, aquí podemos pasar. Les decía yo, les decía yo que... A mí me gusta recomendar, me gusta recomendar lo que yo conozco. Sí, aquí, aquí Sergio y yo comemos mucho en el... Ahorita lo tomamos en el Chevilot, espero que lo haya dicho bien. No mucho, pero hemos venido unas tres o cuatro veces y hay muy ricos burritos. Muy buen café hacen también, pero lo mejor es la atención, la atención de la gente, eso es lo mejor. Entonces por aquí está, se lo recomendamos, está decorado con... De hecho, mira, aquí está como una situación pasada de gente que venía antes aquí, mira. Obviamente detectamos que es pleno verano por la vestimenta. Acá en Juárez, usted que no vive en Juárez, fácilmente reconocemos en una foto si es invierno o es verano, porque aquí va a ver a la gente enchamarrada o con... O la va a ver completamente con vestimenta ligera. Está engalanada, de hecho, por acá está un pasillo. Mira, por acá va a estar un pasillo donde ya la vendimia está muy fuerte. El pasillo muy iluminado y con mucha... A ver si podemos ir al pasillo y si sale una canción le cortamos. Por los derechos de autores, no porque no... Deberían de... Me llama la atención como no cerraron la calle, o sea, no cerraron la avenida. O sea, entonces... Siempre está la fuente. Mira, el detalle, la vez que venimos estaban las canciones. O sea, aquí por la fuente estaban las canciones. Y a todo el día, están las 24 horas. Hoy no, porque hay un como festividad y hay un homenaje con cantantes en vivo. Entonces, hoy no está. Vamos a ver si hay gente por acá, mira. Oye, por aquí conocimos a... Por aquí conocimos a Maggie. Por aquí conocimos a Maggie, por cierto. Hace dos años. Saludos a Maggie Ortega, que por acá la... Acá la conocimos. Oye, parece como... Como feria. Sí, de una especie como de feria alegórica. Y miren esta placita que en todos los pueblos hay. En todos los pueblos hay este tipo de... Bueno, yo creo que acá por la... Ya Sergio está un poco lejos. Aquí en la... Aquí en la estatua. ¿Qué te parece si cortamos este video y luego hacemos un video 2? Le recomendamos el video 2. Gracias por suscribirse a Cámara Libre con Chava y Sergio. Espere nuestro video 2 de este mismo homenaje en el séptimo aniversario luctuoso de Juan Gabriel. Hasta pronto.